Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno gente, hoy estamos con Alex Kidding Miracle World DX Deluxe. Alex Kidding Miracle World Deluxe. Ya sabéis, como siempre, primero en la página de la tienda, agradecer, siempre agradecer. Lo primero, agradecer a la gente de Magic Games y al Junketeam. Muchas gracias por la que hay gente, se agradece un montón y bueno, vamos a darle caña, a ver las diferencias. No he querido ver mucho, de hecho ni lo he probado. Últimamente los probamos, directamente los instalamos y ya probaremos después, cuando juguemos. El nacemento del juego, hoy a las 6 de la tarde, son las hoyos del mismo día y son las 7 y media y que está calentito, calentito y recién salió del horno. Venga, no me enrollo, vamos a darle caña. Por cierto, aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en Twitch, o casi todas, grabando series, probando jueguecillos random y más cosillas que hacemos por allí, tenéis en las de la descripción y bueno, no me enrollo más. Puedo cargar el mando directamente. Debería. Sí señor, no tenemos modo clásico, ¿pero esto qué es? ¿Dieta? ¿Oniñi? ¿Hamburguesa? No, mejor Onigini. ¿Epañol? ¿Resolución de pantalla? Bueno, esto no tiene mucha historia, ¿no? ¿Vidas infinitas? ¿Vidas infinitas? Yo no lo veo mal, hoy en día. Controles tampoco tiene mucha historia, ¿no? Cambiar objeto, cambiar estilo gráfico, cambiar objeto derecha, menú de pausa, confiar en el diálogo, saltar, puñetazo. Oye, demasiados controles. La Master 7 en esto tenía dos botones, no tenía más, así que venga, vamos a jugar, va. ¡Gracias! 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 jajajajajajajaja es el modo clásico, ostia que bueno tío Puedes cambiar en cualquier momento, hostia, pues muy bien, vaya detallazo. Me gusta más así, o así, anda que no, está guapísimo. Anda que no, está muy guapo, vaya detallazo, vaya detallazo lo de meter en el modo clásico ahí, tío, qué bueno, de verdad. Anda que no, ahora viene el agua ya, ¿verdad que sí? Ya, a ver si viene el agua, ¿y cómo es el agua en el otro modo? Qué guapo, tío. Vale, venga, voy a romper esto primero. Quieto. Y ese cómo está hecho, a ver. Pero ese no tiene burbujas, que mola, ahí está. Oh, vale, sí. Quiero ir aquí poco a poco con estos atrotados. Vale. Venga. Joder. Hacemos una de cada, cuando nos maten cambiamos al modo. Pero claro, es que una cosa es cambiar al modo y otra cosa es que yo quiero ver cómo son los enemigos y los escenarios. Esto de una forma y de otra. Pero si no, cada vez que nos maten cambiamos. Una vida en modo clásico y otra en modo remake. Pero claro, llegamos a una zona que no he visto, pero bien quiero verla como es en el modo remake. Con el Difterin. Ostia, qué bueno en las montañas con el Difterin, tío. Esto lo hacían porque con los televisores TRT, hacía un degradado de color y quedaba muy chulo. Como los televisores tendrían baja resolución, pues lo que hacían entre un color y otro era aplicar un color intermedio. Y es como si mostrasen más colores. Un buen truco para la época. Vale, aquí ya se ha acabado la zona. Esto estaba para que perdiese la moto sí o sí, porque es el final del nivel ya. Ah, no puedo cambiar ahora. Así. Vaya cabezón que tiene. Vaya cabezón que le han puesto a este. Nurari. ¿Nurari? Era su maestro, ¿no? Vale, sí, este es Goseca. Vaya nombrecito. El comandante del nuevo rey de Radaxian. Vale. Venga. Apostle, había una cosa verdad. Él, no me acuerdo qué era. Había una cosa para ver lo que estaba pensando él. y ahora esto es totalmente random aquí elijas lo que elijas ha sacado tijeras antes, ha sacado las dos tijeras ahora y ahora ganamos nosotros y vamos a sacar piedra y lo salió otra vez vaya y siempre saca los mismos los problemas te has perdido no? ala a cascarla bueno pues nada mal hemos llegado bastante lejos no voy a quejar por eso el cambio es espectacular el juego está muy 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 guapo si os gustan las plataformas y así que es un reto que sean difíciles que no sea un juego facilón además poder jugar en el modo clásico adaptado a la versión actual modo clásico y el modo remake cambiando constantemente está muy muy guapo el control responde perfecto la banda sonora está de lujo y no sé que más le podemos pedir en el apartado gráfico ya veis que está muy currao además de mantener el modo clásico que esto está muy muy guapo tío un juego que está muy currao ahí me ha encantado la verdad y bueno gente con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que como decimos siempre espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo